18 de octubre de 1968 La única noticia conocida hoy en relación con el movimiento estudiantil y ciudadano es la contenida en el siguiente boletín de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El embajador de México en la India, señor Octavio Paz, con base en las versiones que la radio y la prensa extranjeras dieron de los recientes sucesos en la Ciudad de México, ha solicitado ser puesto en disponibilidad. En virtud de que es muy grave que un embajador de México, dando crédito a versiones inexactas difundidas por ciertos órganos de información extranjeros, juzgue al país o al gobierno que representa la Secretaría de Relaciones Exteriores por Acuerdo Superior ha resuelto conceder al embajador Paz su separación del Servicio Exterior Mexicano. Y así termina el día de hoy, 18 de octubre de 1968.